El colectivo Tejiendo Memoria de Sonzón, entidades e instituciones realizaron un recorrido por algunos sitios que de una u otra manera marcaron la época de la violencia en el municipio. La intención de la actividad es que los hechos que en esos sitios sucedieron sean conocidos por las nuevas generaciones y de esta manera recordar a quienes allí perdieron la vida. Estamos haciendo un recorrido en el cual llegamos hasta La Paloma por ser el lugar entre el límite entre Argelia y Sonzón. Allí la Comisión Humanitaria les contó a los asistentes todo lo que ellos vivieron y lo que ellos hicieron en pro de otros y para el bienestar de unas comunidades como fue Argelia y Sonzón. Luego en este lugar estamos en La Quiebra, escuela donde mataron a la profesora, entonces estamos contando la historia de la profe y cómo sucedieron los hechos. Nos dirigimos hacia El Páramo, donde vamos a hacer ya algo más religioso, más espiritual. Luego seguimos hasta El Pajonal, lugar de los retenes ilegales. Y terminamos, si Dios quiere, en La Pineda con un almuerzo y una eucaristía, no solo por los muertos, no solo por los muchachos que allí mataron, sino que también por los vivos, por los que estamos aquí, por los que no pudieron llegar. Porque también tenemos que dar gracias a Dios por nuestras vidas, por nuestra existencia y porque gracias a Dios la voz de estas personas son las que están poniendo hoy para que sean escuchadas las voces de los que ya no están. Las víctimas, municipio de Sonzón y gobernación de Antioquia hicieron presencia en el recorrido, para de esta manera recordar lo que sucedió en el conflicto y garantizar que los hechos atroces de la violencia no se repitan en la región. Recordar estos momentos y ocupar estos espacios en estos momentos es muy agradable para nosotros, porque aunque nuestros seres ya no están con nosotros, pero jamás debemos recordar que no se puede olvidar todo lo que ha sucedido a nivel de todo el territorio colombiano, en especial aquí en Sonzón, que fuimos víctimas de muchos atropellos, la violencia generó mucha violencia, mataron muchos muchachos y cayeron muchos también, pero fueron pedacitos de nuestros corazones que arrancaron y que es muy grato recordar con ellos la vida de ellos, recordar con el dolor, pero saber que están presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones y que vivirán por siempre en nuestras mentes y alrededor de todo el mundo. El colectivo Tejiendo Memoria continuará realizando las trochas con el fin de hacer memoria colectiva, recordar a las víctimas y buscar que la violencia no retorne de ninguna manera al territorio.